Estamos de regreso, muy buenas tardes, qué placer poder acompañarnos en esta mitad de semana con todos los detalles meteorológicos. Le platico que el ambiente frío a fresco se ha estado reportando en las últimas horas hacia el extremo noroeste, partes del norte y en la región noreste. Llega un nuevo sistema frontal en las próximas horas que es un frente frío seco, no estará generando por ende precipitaciones, pero sí un descenso en la temperatura dejando a consecuencia valores de un solo dígito durante las mañanas y también por las noches, aunque durante los periodos de la tarde el ambiente moderadamente frío a fresco dominando. Parte importante de la República Mexicana sin precipitaciones significativas, solamente podemos observar un sistema de baja presión afectando hacia la península de Yucatán, generando por supuesto precipitaciones. Pero vámonos a los detalles de mañana jueves aquí en la Ciudad de México. Esperamos un ambiente frío de 8 grados, máxima de 23, cielo parcialmente soleado y descartamos por completo la lluvia también en la ciudad de Monterrey, pero con un ambiente bastante frío. Le recuerdo que hoy por la noche llega este nuevo sistema frontal y sobre todo van a estar amaneciendo con tan solo 6 grados, la máxima de 14, cielo completamente soleado y un tiempo muy, pero muy seco. En cuanto a Guadalajara también no hay pronóstico de lluvia, solamente nubosidad parcial, valor mínimo de 9, máxima de 26 centígrados en Jalapa y Poza Rica, mayormente nublado la lluvia en vigencia, mínima de 13 a 15 y máximas de 20 a 21 centígrados. Puebla 8 con 21, parcialmente soleado, 11 con 22 en Morelia, Chilpancingo y también Oaxaca, parcialmente soleado, medio nublado. Las temperaturas mínimas marcarán los 13 grados y las máximas estarán colocando en los 27 centígrados. 5 con 20 para Pachuca, parcialmente soleado, 10 con 24 en León. Continúa la nubosidad parcial y esta nubosidad alta, sobre todo registrándose este próximo jueves en todo Tamaulipas, en Nuevo Laredo 4 con 15, 10 con 18 en Reynosa, Matamoros 11 con 17, al igual que en San Fernando y en Ciudad Victoria, mínima de 10 y máxima de 18. Saltillo, un ambiente muy frío, temperatura de un solo dígito, 0 con 7, cielo completamente soleado. Es en Chihuahua, sobre todo, donde el ambiente gélido estará dominando y no se descarta incluso, sobre todo en zonas altas, la caída de nieve. Así es de que muchísima atención, sobre todo para este próximo viernes, el día de mañana, mínima de 4 y máxima de 5 grados, menos 2 con 7 para Ciudad Juárez, ausencia de nubes, por ende no hay pronóstico de precipitación a Cuña, 0 con 13, 3 con 14 en Piedras Negras, 3 con 13 también para Monclova, hay que abrigarse muy bien porque esta situación prácticamente se estará extendiendo en todo lo que resta de esta semana. 2 con 23 en Durango, cielo soleado, soleado para la comarca lagunera, 5 con 14 en el extremo noroeste, 12 con 23 en Ensenada y ambiente frío en Nogales, 2 grados en la temperatura inicial y la máxima marcará los 11, Tijuana 11 con 22, 8 con 20 para Mexicali, Hermosillo, Sonora mínima de 8, máxima de 22, protagoniza un cielo completamente soleado y sobre todo es en la región del sureste del país donde las precipitaciones prevalecen. Valores mínimos entre los 19 y 24 y máximas de 27 a 28 centígrados. Les recuerdo que estamos en la fase lunar llena, pero cambiamos a cuarto creciente precisamente este próximo lunes 7 de diciembre a las 18 horas con 36 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico, quédese con nosotros, yo los espero aproximadamente en una hora.